El plato no se avienta, porque después le pegan en la manita. En la manita, te pegan en la manita. Así, en la manita. Y luego, ¿sabes a quién le van a pegar? A Erwin. A Erwin. A Erwin. Y a papá. A papá. Sí, y a mamá. A mamá. Sí, y a Yamilet. A mamá. A Yamilet. A papá. Sí, y luego va a agarrar la teta. ¿La teta? Sí, ¿se va a hacer mímil? ¿Esta? Se va a ir a hacer mímil. A mamá. A mímil. Y va a pedir galletitas. Galletitas. ¿No? ¿No quiere galletitas? ¿Le va a hacer carita de sorpresa? ¿Y le vas a hacer carita de sorpresa? Carita de sorpresa. ¿Y vas a regañar a Erwin? ¿Cómo lo regañas? ¿Le vas a pegar en la mano? Ay. ¿Y se va a enchilar? ¿Cómo se enchila Erwin? Ay, qué enchiladota que dio, pobrecito. ¿Y le vas a dar teta? ¿A teta? Sí, para que se le quite el enchilado. ¿Y agua? ¿Agua? Agua, mucha agua, para que no se enchile. A mamá. A mamá. A mamá. ¿Dónde está mamá? Ahí está Erwin. Ahí está Erwin. ¿Qué está haciendo? A papá. ¿Papá? ¿Qué está haciendo papá? A papá. ¿Dónde está papá? ¿Le tiras besos a papá? A papá. ¿Cómo se los tiras? Ay, qué rico. Ay, qué bueno. Ay, por Dios. Le tiras besos, mi vida. Qué bonita. ¿Y cómo hace el perrito, mi amor? Agua, agua. Agua, agua. ¿Y el gatito? Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Digo mi lado. ¿Y cómo hace el gatito? Agua, mamá. Ay, qué raro hace el gatito. Sí, Liz, mamá. Ay, por Dios. Agua. ¿Dónde está el guaguá? Agua. ¿Dónde está? ¿Y cómo de estas galletitas? Vámonos. 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 ¿Hacer mimis? Mamá, mamá. ¿Y qué te vas a llevar? Teta. Te tajaste tu teta, mira. Teta. Ahí está. ¿Estás contenta con tu teta? Sí o no. ¿Estás contenta con tu teta? Sí o no. Bye. Dile bye a papá. Dile bye. Bye. Dile bye, Edwin. Bye. Edwin. Dile bye. Bye. Dile bye. Porque vas a mimis. Dile bye. Bye. Bye.